La fiesta de la Trasumancia volvió este domingo a las calles de Madrid, con mil ovejas y un centenar de cabras, tras el aplazamiento del año pasado por la pandemia del coronavirus. Una tradición que conmemora una antigua ley que protege el tránsito libre de los rebaños por las vías pecuarias de España. Es increíble una mezcla de elementos culturales de España y estar viviendo aquí ahora, después de esta pandemia, es extraordinario. No cabe duda que este año es un año especial, porque el año pasado no se pudo emitir y nosotros no venimos la misma cantidad de gente, porque todavía la gente sigue teniendo miedo, pero todos los años esto es una verdadera fiesta. Una fiesta en la que los pastores también son protagonistas, antes de seguir su viaje con los rebaños, hasta los pastos de Extremadura, en donde pasarán el invierno.